¿Por qué es relevante intervenir en violencia laboral? La violencia laboral se expresa de manera particular en cada organización, por ello es importante intervenir estableciendo procesos de gestión colaborativa y diálogo social. ¿Qué debo considerar para intervenir la violencia en el trabajo? Se proponen tres estrategias de prevención contra la violencia. La prevención primaria se plantea transformar las características del trabajo o de la organización para intervenir sobre las condiciones del trabajo que origine la violencia laboral. La prevención secundaria tiene como fin invertir o retardar la progresión de los efectos de la violencia laboral en la mala salud, mientras que la prevención terciaria tiene por objeto tratar a las personas que ya han enfermado a causa de la violencia laboral. Asimismo, existen niveles de intervención, individual, grupal y organizacional. El primer nivel se refiere a intervenciones dirigidas al individuo con el fin de generar herramientas de afrontamiento que permitan modificar las percepciones, actitudes o comportamientos en el trabajo, esto como medio para mejorar el bienestar de los trabajadores. En el nivel grupal, las acciones se centran en la modificación de las características del trabajo o tarea de los grupos de la organización o de las condiciones de trabajo. Y en el nivel organizacional, las intervenciones se centran en las características de la organización, como las políticas, los procedimientos y o los beneficios, así como en aspectos de la cultura o el clima de la organización. Al momento de realizar intervenciones contra la violencia en el trabajo, existen ciertas condiciones habilitantes que permiten un mejor desarrollo de las mismas, como por ejemplo, la participación activa de los trabajadores de la institución, claridad de los deberes de cada una de las partes de la organización, necesidades específicas de los distintos grupos dentro de la organización, seguimiento, revisión y gestión del cambio, educación, sensibilización y comunicación sobre la violencia en el trabajo. Para el desarrollo de planes y programas para la protección de los trabajadores y trabajadoras, se requiere pensar el sistema y organización completo, y puede requerir recursos económicos de tiempo y disposición que no siempre existen, pero se pueden conseguir en alianza con otras instituciones, atendiendo siempre las particularidades del contexto donde se implementa. Por esto es importante tener en cuenta la constitución de un comité institucional, donde participen directivos representantes de los y las trabajadores y trabajadoras y profesionales del ámbito de la seguridad y salud laboral. Este comité puede ser apoyado tanto por asesores o asesoras del sistema de mutualidades o el ISL, como por consultores externos. Se sugiere entregar esta tarea a los comités de aplicación del protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales del trabajo y contar con la participación de la dirección del establecimiento cuando se aborde este tema. Alianzas estratégicas Considerar que los recursos son escasos en ocasiones y se pueden conseguir mediante alianzas con otras organizaciones. Intervención participativa En la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones, pone en el centro las percepciones o opiniones e iniciativas de los propios trabajadores. Perspectiva de sustentabilidad Que se orienta a revisar, mejorar e institucionalizar prácticas saludables. Luego de identificar los pilares clave, un siguiente paso es reconocer las fases que constituyen un plan de acción en violencia laboral. Estas fases están adaptadas a la propuesta de un modelo conceptual para la intervención en calidad de vida laboral en el contexto hospitalario chileno y deben considerarse como un proceso dinámico y circular. Una vez identificados los pilares clave y las fases estratégicas que pueden favorecer desde el nivel organizacional la instalación de un plan de reconocimiento, intervención y prevención sobre la violencia en el trabajo, se avanza en materia de un conjunto de dificultades detectadas tanto en materia de reconocimiento como de normativa o institucionalización. No olvidemos nunca que si la violencia laboral puede ser identificada y reconocida, entonces puede ser prevenida o evitada. Si eres víctima o testigo de un acto de violencia laboral, denuncia, pide ayuda a tus compañeros o recurre a tu sindicato. No estás sola ni solo y no es tu responsabilidad. No estás sola ni solo y no es tu responsabilidad. No estás sola ni solo y no es tu responsabilidad. Gracias.